Espero que estés en lista Tú sabes que lo estoy ¿Qué es esto? ¿Otra presentación? ¿No tuvieron suficiente de mí o sí? ¿Qué estamos esperando? ¡Que comience el show! Quizás sea lo mejor Lo mejor para ti Olvidé lo genial que era ser ese ser Pero lo arruiné Te usé para sentirme mejor Pero eso ya no importa más Veo la torre de mis errores Y se caen pedazos Hay algo que pueda hacer Hay algo que pueda hacer Hay algo que pueda hacer Para recompensarlo Hmm